Yo soy el Xavi, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Battlefield V Así es chicos, y pues bueno señores, ahora estamos en el mapa de Provenza No, perdón, si es el mapa de Provenza, si es el mapa de Provenza Ahora estamos en el mapa de Provenza chicos, que es uno de los mapas que pues bueno como en el gameplay anterior ya les había comentado de la nueva actualización que hubo Y ese es el segundo mapa que metieron, que la verdad creo que este mapa todavía me gusta mucho más, sinceramente Me gusta mucho más este mapa que el mapa de Mercurio, la verdad También mucha gente, ya saben, mucha gente se empezó a quejar Mucha gente se empezó a quejar que porque eran, era un mapa también repollo de las viviendas de Mercurio y ese pedo Pero pues bueno, al final como ya les acabo yo de comentar o como les comenté en su momento Realmente es que a mi no me importa, ay cabrón, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente ¡Ah! ¡Pinche Pinky! ¡Ah! ¡Pinche Pinky! Entonces, pues bueno, básicamente chicos, dijeron que este era el repollo y todo ese pedo wey Pero pues bueno, al final a mi me gusta el pinche Battlefield, siempre me ha gustado Y lo vuelvo a repetir chicos, pues bueno, realmente siento que si le hizo falta un ¡Ya lo vi! 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 ¡Papá! ¡Madre! ¡Ay! Y el compa, yo creyendo que me estaba cubriendo el compa wey Y yo creyendo que el compa me estaba cubriendo las nachas wey Hemos sufrido una baja, a cada baja nos acerca la derrota ¡Madre mía! ¡Madre mía! El compa que me estaba cuidando las nachas no hizo paro ¡Vale, vale, 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 vale! Se emocionan con la pinche bayoneta Vale, creo que me paseo un poquito y ahora creo que me faltaron Vale, 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 vale Hijos de su pichicola wey, no se andan pasando de rosca perro eh Vale, 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 lo revivimos ¿Lo revivimos al compi? ¡Claro que soy yo hermano! ¡Claro que soy yo hermano! ¿Quién pensabas que era? ¿Megan Fox? ¿Quién esperabas que fuera? Güey, no mames wey, ¿por qué nunca me cubren la puta espalda? ¡No mames wey! ¡Aquí está wey! ¡Aquí está! ¡Gracias hermano! ¡Vean eh! ¡Eso, eso es maldito compañerismo wey! ¡No mames cabrón! ¡Eso es maldito compañerismo perro! ¿Vale? ¡Perfecto! Hay que cuidar esta zona de acá porque lo más seguro... ¡Madre mía! Es que no lo puedo creer wey, es que allá está el... Míralo, míralo Con la Z8 wey, no puede ser allá wey, allá wey, allá wey, allá, 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 compi, allá ¡Gracias hermano! ¡Muchísimas gracias compi! Yo quiero venganza papá, yo quiero venganza hijos de su pichicola No, bueno, ok Mi chamba aquí terminó Mi chamba aquí terminó confis Madre mía que me acaban de soltar un disparo Maldito camper Maldito pinky Y están allá arriba wey, eh No lo puedo creer wey Pero que pinkies wey, de verdad wey Que pinkies ¡Madre mía! ¿Qué acabo de ver? ¿Le aplicaron la tombuenague? Vale, vale, vale Mi compi no puede venir a ayudarme Clarito vi que le habían aplicado la tombuenague wey Como que vi que se aventó desde la tercera cuerda Atención, el objetivo Charly está perdido Ya hemos tomado el objetivo bravo Vale, vale, hay gente ahí arriba Vale, perfecto, gracias compi Ay, no puede ser wey ¿Es en serio? No puedo creerlo wey Son bien pinkies wey ¡No más wey! Son bien pinches pinkies wey Míralo, míralo, míralo Aquí está, aquí está wey Aquí están wey Estoy sangrando, joder Ayuda Vale, 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 vale Creo que el objetivo bravo Creo que va a costar un poquito de trabajo Poderlo recuperar Así es de que yo creo que mejor me voy a lanzar a Charly Para tener dos objetivos Madre mía Madre mía La que Es que de verdad Es que de verdad Que no me la creo Y este wey ya sabe que voy para Charly Este compi Este compi ya sabe que voy para Charly En cualquier momento me va a torcer ahorita Vale, 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 vale Aguanta con vida Que quieren más Otra vez tú Ay wey no mames Me espanto Vale, se fue tocado Vale, se fue tocado el perro ese Se fue tocado Se fue tocado el perro ese Claro que si Si estoy bien pinche guapo hermano Como vas a olvidar esta cara Me cago en todo Órale perro No se pase de rosca Hijo de su pichicola Vale, vamos ahora por el objetivo de Bravo No wey, precisamente era lo que quería evitar Es que Tengo que destrozar esa casa wey Tengo que destrozar esa casa Confise la neta wey Tengo que desmadrar esa casa wey Espero que el compi si me venga a revivir Gracias Hay que desmadrar Hay que desmadrar esa pinche casa wey Vale, 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 vale Vale, perfecto Ay wey, no mames Si se es compi Ala, madre No se donde están wey Creo que están acá adentro Ahora el hijo de su piche cola wey Madre mía Madre mía Que nos están bombardeando Madre mía Que nos bombardean Ay wey Uhhh No mames wey No wey El marica trae escopeta wey Y el marica trae escopeta Porque no puede matar a nadie wey No lo puedo creer No hay pedo Seguimos ganando señores Seguimos ganando Vamos 11-4 No vamos tan mal Hay que responder con este compi wey Que sigue aquí en Bravo Ya tenemos la mayoría de los objetivos Y hay que seguir Y hay que seguir desmadrando todo esto Hay que seguir desmadrando todo esto Hay que seguir desmadrando todo esto señores Precisamente Precisamente porque no quiero pedos Véjame voy por mi compi Hazme el paro compi Hazme el paro compi Que nos disparan wey Me cago en todo wey No mames No puede ser wey No puede ser wey Es que de verdad wey Osea esta bandera es la mas cabrona Esta bandera es la mas cabrona Porque hay un chingo de pinkis ahi wey No manches eh Hay un chingo de pinkis ahi Confi No mames wey Todo el mundo campeando ahi en Bravo wey Hay que desmadrar todo eso Hay que desmadrar todo eso de las casas wey Para que dejen de estar campeando Pero mientras eso sucede Mientras eso sucede Perfecto Ya esta el compi capturando a Charlie Excelente Ahí por parte del compi eh Excelente Ahí por parte del compi wey Que ya esta capturando Pero creo que lo acaban de matar wey Y ya estan recuperando a Charlie Estos weyes Orale Pichi marica wey Con todo y su Peta perro No mames Espérate wey No Y se me acaban las balas Osea wey No mames wey Te presto uno con mas balas No mames No wey Es que salté la maldita bardita De los sacos wey Salté la maldita bardita De los sacos Confis Y eso fue mala idea wey Vamos a respawner con este compi Ya de todas maneras Ya nos los parchamos wey De todas maneras Ya nos los parchamos wey La neta Que pedo compis Como estan A la madre Ahora le pinche perro Me espantaste El compi me saco un pedo Ay se acaba la partida Señores Hemos ganado Quedamos 14 Y pues bueno La verdad es que para hacer un mapa nuevo Todavía no me acostumbro al 100% Todavía no se por donde podamos llegar Por donde me van a atacar Y todo ese desmadre Pero pues bueno Al final Creo que el mapa esta chidito También confis La verdad creo que es de los mapas Que también van a ser de mis mapas Favoritos Así de que Pues bueno mis queridos confis Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes un like todo Raycoli Nos agradece bastante Porque ayuda muchísimo Así de que Pues bueno mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichi nalga derecha Yo soy el chapit Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme en mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Pues bueno mis queridos confitones Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie de los games Así de que Mis queridos confis Arigatokoseimas Y hasta la próxima Bye bye